No paran de salir noticias sobre el caso que antes era Coldo, después fue caso Ábalos y ya en menos de cuatro días se ha convertido en lo que podemos llamar el caso la PSOE. Sí, porque se ve como el Partido Socialista del Español como una organización, al menos en lo que se refiere a los grandes cargos de mando, muy implicado en esta trama. Cosa que no es un caso aislado, es una trama. Una trama significa una red, una red de conexiones que llevan toda una serie de malhechones de las que hay que depurar responsabilidades. Y con la que cada cual está haciendo sus movimientos, persiguiendo sus fines. Tanto es así que las últimas noticias son que, por un lado, el PSOE ha pedido abrir una comisión de investigación en el Congreso. El Partido Popular ha pedido abrir una comisión de investigación, pero en el Senado. ¿Por qué el PSOE quiere en el Congreso y por qué el Partido Popular quiere la comisión de investigación en el Senado? ¿Y por qué no dejar funcionar la justicia en lugar de tratar de crear comisiones de investigación, que lo único que pueden hacer es depurar responsabilidad de políticas, cuando al final es la justicia que va a llegar a esto? Si buscas una respuesta a todo esto, quédate conmigo entonces en el vídeo de hoy, porque vamos a hablar del arte de enfangarlo todo para conseguir salir uno con la suya. Sí, y esto parece ser que lo que están tratando de hacer, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español. Te contaré en este vídeo por qué el PSOE quiere abrir una comisión de investigación en el Congreso y por qué el PP se niega a ello y la quiere en el Senado. Y esto tiene que ver mucho con las intenciones que persigue cada organización para controlar una parte de la información. Vente conmigo que lo vamos a descubrir. Venga, vamos allá. Así es, en este vídeo vamos a analizar las razones, las motivaciones del Partido Popular y del PSOE en los movimientos que están realizando alrededor de este caso, de esta trama, con el fin de perseguir cada uno sus fines. ¿Qué es lo que pretende el PSOE abriendo una comisión de investigación? Lo que pretende básicamente es tratar de poner un cortafuego. La estrategia del cortafuego ya te la expliqué en otro vídeo, pero aquí te voy a añadir un elemento más. Y es el hecho de que, de esta manera, se permite presentarse hacia la sociedad como un partido, una organización que no tiene nada que ver con las intenciones espurias de determinadas personas que lo han usado, han usurpado cargos de poder para perseguir fines criminales. Eso es un... claramente es uno de los mensajes que han querido dar en la rueda de prensa que ha dado Esther Peña el lunes, concretamente ayer, y bueno, vale, es razonable que quieran presentarse como aladí de la justicia y tratar de distanciarse de intenciones que quieren hacer parecer como individuales y aisladas. Pero ya sabemos que, en este caso, hay muchísimas personas implicadas, ¿no? Y entonces, aquí debemos de considerar otra posibilidad, claramente es una hipótesis que debemos de contemplar, y es la posibilidad de controlar la información, ¿vale? En el momento en el que el PSOE crea una comisión de investigación, no solo se presenta como aladí de la justicia, de mostrar una voluntad de querer esclarecer los hechos, sino que también se posiciona como una organización que va a poder controlar toda la información que salga sobre el caso, y entonces decidir qué hacer con esa información. En el momento en el que tú controlas la información, controlas también las consecuencias de... controlas también la decisión de compartirla, ocultarla, y todas las consecuencias que puede acarrear todo esto. Pero esto es como, imagina, si en una liga deportiva se descubriera algo relacionado, mira, lo que ha pasado con el Barça, ¿no? De la comisión en el caso Negreira, ¿no? Es como si el Barça tratara de realizar por sí mismo la investigación acerca de lo que ha ocurrido. Entenderás que si este elemento afecta a los árbitros y al Barça, el mismo Barça que quiera controlar, que quiera estar dentro de la investigación, podría enturbiar precisamente esa investigación. Podría incluso beneficiarse de la información que se podría recabar de primera mano. Por tanto, cabe la posibilidad de entender que en la medida en la que quieran entrar en esa comisión de investigación, crearla, puede ser esto una forma de querer controlar la información con el fin de enfangar precisamente todo tipo de iniciativa que esté orientada a esclarecer los hechos, siempre y cuando esa iniciativa puede minar precisamente la seguridad de algunas personas. Es muy turbio el hecho de que una organización inmiscuida en una trama de corrupción quiera organizar precisamente una comisión de investigación para saber qué es lo que ha ocurrido. Lo que debería de hacer es apartarse más bien y dejar que otras personas, otras organizaciones neutrales intervengan, investiguen y extraigan conclusiones. Esto es como si entre niños hubiera una tarta para repartir y uno de los niños se ofrece voluntarios para partir la tarta sabiendo que también es uno de los destinatarios de parte de esa tarta. Está claro que tendrá una cierta intención en que, al tener el cuchillo por la parte del mango, de beneficiarse precisamente de la posibilidad de decidir qué trozos de tarta cortar y a quién dárselo. Eso es lo que se suele decir en pocas palabras, que quien corta y reparte suele quedarse con la mejor parte. El Partido Socialista Obrero Español tal vez quiera quedarse con la mejor parte, quiera quedarse con la información, quiera controlar la información, precisamente queriendo intervenir y abriendo una comisión de investigación. Una comisión de investigación que claramente no sería neutral si formaran parte de ella personas del Partido Socialista Obrero Español vinculadas precisamente a compañeros de partidos que están asociados directo o indirectamente a esta trama. Y es por esa razón que el Partido Popular se ha negado en un principio en abrir la comisión de investigación en el Congreso. ¿Por qué precisamente en el Congreso? Porque el Congreso, ¿por quién está presidido? Está presidido por Francina Armengol, la que en la trama de las mascarillas tuvo una parte importante adquiriendo 3,7 millones de euros en mascarillas, precisamente encargadas a la empresa para la que era intermediario, Coldo, y Coldo se llevaba una comisión. Fíjate, fíjate qué estrechos son los lazos, mascarillas que a la postre se revelaron defectuosas y que tuvieron que ser guardadas en un almacén y no se pudieron utilizar. Y entonces aquí el Partido Popular inteligentemente dice, ¿cómo vamos a permitir que se cree una comisión de investigación en un organismo que es el Congreso de los Diputados presidido por una persona que está directa o indirectamente relacionada con esta trama? Sería un suicidio desde el punto de vista de la investigación. No sería lo correcto, puesto que hay una persona que tiene parte en este caso, que no se sabe todavía qué parte tiene, cuáles son sus implicaciones, y una comisión de investigación controlada desde un organismo presidido precisamente por esa persona no sería éticamente correcta. Y es por eso que el Partido Popular ha pedido que la comisión de investigación se abra en el Senado, el Senado que además controla el Partido Popular. Aquí está claro que cada cual persigue sus intenciones, no cabe la menor duda, pero qué duda cabe de que el hecho de que haya una comisión de investigación en un organismo presidido por una parte que está implicada en todo este proceso y de la que todavía no se sabe cuál es el nivel de implicación, no resulta creíble, no es creíble, y lo único que puede contribuir es a enfangar todo tipo de información que se pueda obtener precisamente como fruto de esa pesquisa, de esa investigación. Y aquí tenemos la noticia del Partido Popular. El Partido Popular creará una comisión en el Senado sobre el caso Coldo y no descarta llevarlo a cada comunidad autónoma donde se han realizado las compras de estas mascarillas. Dice, el Partido Popular no se fía en absoluto de la investigación del Congreso. Semper ha justificado esta comisión en el Senado porque su partido no se fía en absoluto de una comisión de investigación en una institución cuya presidenta está supuestamente salpicada también por esta trama. Por eso el Grupo Popular aprovecha su mayoría absoluta en la Cámara Alta para impulsar la investigación parlamentaria en el Senado. Pero para que tengas una idea sobre la relación entre el caso Coldo y Francina Melgol tenemos un montón de noticias, un montón de titulares. Armengol pagó 4 millones a la trama de Coldo tras un contacto verbal. No se sabe qué hubo. El PSOE protege a Armengol. En el caso Mascarilla en Baleares no se está investigando a nadie. El PP pide a Armengol explicaciones cuanto antes sobre el caso Coldo porque los ciudadanos merecen máxima transparencia. Armengol ocultó a su socio del gobierno la compra de mascarilla en la empresa del caso Coldo. Es tremendo. Hay una última noticia que quiero compartir contigo y es esta. Armengol pagó 4 millones a la trama de Coldo tras un contacto verbal. El gobierno pactó una entrega a ciegas sin ni siquiera contar con muestras y después de recibirla fabricó un expediente. Las mascarillas eran fake y nunca se usaron, pero Coldo me dio para evitar que les pidieran devolver el dinero. Tanto es así que la reclamación de este dinero se hizo el día en que el gobierno de Francina Armengol dejó de existir porque fue suplantado por el nuevo gobierno, el gobierno del Partido Popular en coalición con Vox. Esto es tremendo. ¿Cómo puede ser que el gobierno de Francina Armengol haya dejado para el último día, el día en que se marchaban, la reclamación de esas mascarillas? ¿Cómo lo tenían tan pendiente? De no haberse sustituido por otro gobierno, de haber seguido adelante, entonces cabe la posibilidad de que no hubiesen reclamado ese dinero y si no habían reclamado y de no haber reclamado ese dinero, ¿por qué estarían tan interesados en no reclamarlo hasta la fecha? ¿Por qué estaban tan interesados en reclamarlo justo el día que se iban? ¿Por qué quisieron dejar todo ordenado antes de marcharse? ¿Sabían algo? Todas estas son preguntas que debemos de hacernos. Debemos de hacernos para comprender las reales intenciones de Francina Armengol y la real implicación de la actual presidenta de la Cámara de Deputados en este caso, razón por la cual no es admisible que se realice una comisión de investigación desde un organismo que está siendo presidido por ella. Y estas son las explicaciones que te puedo dar sobre este hecho, esas son las motivaciones de cada parte, y bueno, no me cabe la menor duda de que aquí cada uno está tirando según sus intereses, pero que dependiendo de dónde se realice la comisión de investigación, puede ser, es muy probable que se acabe por enfangar todo este procedimiento de recabar información con el fin de proteger a alguien. Yo creo que lo mejor en ese sentido, en este momento, es dejar a la justicia funcionar y que los políticos se abstengan de crear más comisiones de investigar para querer controlar el relato. No nos interesa a los ciudadanos que los políticos creen comisiones de investigación para crear relatos. Al final sirven solo para eso, para enfangar una labor que al final la labor importante la va a realizar la justicia. Dejen la justicia funcionar y esto será la mejor señal de querer buscar la transparencia por ambas partes, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista Obrero Español. Así como lo veo yo, y eso es lo que intuyo que son las intenciones de cada una de las partes. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, sabías de todo esto, qué motivación crees que hay detrás del Partido Socialista Obrero Español de crear una comisión de investigación. Tengo mucha curiosidad en que me lo cuentes en la caja de comentarios. Te estaré esperando ahí para leerlo. Con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo. Y el próximo va a ser sobre el gaslighting como estrategia, el gaslighting político como estrategia que están utilizando, que está utilizando el Partido Socialista Obrero Español en toda esta trama. Y analizaré una serie de comunicados al respecto. Concretamente uno muy importante, el de Esther Peña. Pero lo verás todo en un próximo vídeo. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima.